Amigos de noticias de hoy, sean bienvenidos a este canal informativo. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, déjanos tu apoyo compartiendo este video y dándole like. Empezamos con la emisión. Donald Trump hace que Estados Unidos vuelva a dar miedo. Los críticos de Donald Trump suelen compararle con un capo de la mafia, James Comey, al que Trump destituyó como director del FBI, recuerda que su relación con el presidente de Estados Unidos le recordaba sus comienzos, cuando trabajó como fiscal contra la mafia. Trump empezó su carrera en el sector de la construcción en Nueva York y en los casinos de Nueva Jersey, lo que podría explicar por qué sus modales les resultan familiares a los seguidores del Padrino y Los Sopranos. Pero no se trata solamente de una cuestión de estilo. La forma en la que el presidente gestiona su política exterior también recuerda a las mafias. El hecho de dar tanta importancia a las relaciones personales entre mandatarios, la idea de que solo puede confiar en la familia, los cambios abruptos de actitud, en los que pasa a dedicar cumplidos a una persona al lanzarle amenazas e insultos, la tendencia a pactar alianzas para garantizar protección o pagas o dejaremos de proteger el vecindario, o la preferencia por una oferta que nadie puede rechazar en lugar de una negociación en condiciones. Los acólitos de Trump rechazan todo tipo de comparaciones entre el presidente y un capo de la mafia, porque aseguran que son simplistas y ofensivas. Pero su círculo de confianza seguramente aceptaría que el objetivo de Trump, de hacer que América sea grande otra vez, también implica que Estados Unidos vuelva a dar miedo. Al parecer, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, era demasiado moderado. Los capos de los clanes familiares de la mafia, los seguidores de Putin en Moscú y la familia Xi en Pekín, percibieron puntos débiles en su administración y empezaron a tomarse ciertas libertades. Ante esta situación, Estados Unidos necesitaba un presidente duro, alguien dispuesto a coger el bate de béisbol. La tribu de Trump cree que estas tácticas funcionan. Tomemos por ejemplo el enfrentamiento de la semana pasada con México. Indignado por el flujo de refugiados al sur de la frontera de Estados Unidos, Trump amenazó con imponer aranceles a México. Eso llevó a las autoridades mexicanas a reaccionar con rapidez para tranquilizar al capo, al que prometieron un mayor despliegue de fuerzas de seguridad a lo largo de la frontera para contener el flujo migratorio. Según los seguidores de Trump, este no es el único ejemplo de éxito en su actitud intimidatoria. El presidente liquidó el acuerdo que la administración Obama había alcanzado con Irán, volviendo a imponer sanciones. Dada la situación precaria de la economía iraní, es probable que el régimen tenga que volver a la mesa de negociaciones. La UE mostró su posición a la revocación del acuerdo y ha intentado crear un sistema de pagos alternativos para permitir la continuidad del comercio con Irán. Pero Washington amenazó con vetar la entrada de Estados Unidos a las autoridades y los empresarios europeos que violaran las sanciones y el sistema sigue sin estar operativo. La Casa Blanca emplea tácticas parecidas con China. Meng Wanzhou, directora financiera de la empresa de China de Telecomunicaciones Huawei, fue detenida en Canadá por violar las sanciones de Estados Unidos a Irán, un ejemplo del alcance extraterritorial de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está bloqueando la transferencia de tecnología a Huawei, las empresas extranjeras que utilizan tecnología estadounidense como el fabricante de chips británico Arm, tendrá que seguir su ejemplo. La administración de Trump cree que el papel central de Estados Unidos en la economía global le da al país un sinfín de herramientas coercitivas que están empezando a utilizar. Las empresas extranjeras que violen las sanciones de Estados Unidos pueden ser penalizadas con multas que ascienden a miles de millones de dólares. Además, Washington puede vetar la entrada a Estados Unidos de los empresarios que cumplan su normativa. Sortear a Estados Unidos es muy difícil dado el tamaño de su mercado y la importancia de su tecnología. Como medida coercitiva, Trump ha añadido los aranceles, y no solamente en temas comerciales. La disputa con México era sobre inmigración, pero el arma económica más pundente de Estados Unidos utiliza la premisa de que el dólar es la moneda de reserva del mundo. Si se hace una importante operación en dólares, incluso fuera del país, es casi inevitable pasar por el sistema financiero de Estados Unidos. Y eso aumenta la vulnerabilidad frente a los tentáculos de la ley estadounidense. Muchos países se preguntan cómo corregir esta vulnerabilidad. Sustituir el dólar como la moneda favorita del mundo requiere tiempo y dedicación. Todas las alternativas que existen en la actualidad tienen fallos. La economía de Rusia no es lo suficientemente grande como para tener una divisa global. Además, hacer negocios con Rusia puede resultar arriesgado. El reninvi de China no es totalmente canjeable, por lo que no podría operar en todo el mundo. Las autoridades chinas temen que en contar con una divisa totalmente canjeable desencadene fugas de capital a China a gran escala. La Unión Europea le ofrece al Estado de Derecho un gran mercado y una moneda totalmente canjeable. Sin embargo, ni siquiera el euro está cerca de poder rivalizar con el dólar. Quizás porque las entidades que sostienen la moneda europea todavía están en fase de desarrollo y los recuerdos de la crisis de la eurozona aún están crecientes. El problema con una política que haga que Estados Unidos vuelva a dar miedo es que al final la administración de Trump acabará asustando a la gente. Es la confianza en el sistema estadounidense y el tamaño de su economía lo que ha dado a Estados Unidos ese dominio sobre la economía global. Pero cuanto más despliegue Trump sus armas de destrucción económica más deluitará la confianza y más animará a los demás países a buscar formas de sortear a Estados Unidos y al final acabarán encontrándolas. Gracias por ver el video.